Gracias, quisiera en primer lugar agradecer la invitación del Senado de Chile y de la OEA para estar en este evento tan relevante y decir que personalmente me siento muy emocionado de estar en este recinto que es toda una institución de la democracia chilena. Aquí seguramente en sus días trabajó el senador Salvador Allende, luego presidente de Chile, mártir de la democracia chilena y nos honra estar entonces en esta casa de la democracia, externar también nuestro sentimiento de solidaridad con el pueblo de Chile por las víctimas de los incendios forestales que han ocurrido en estos últimos días, que sabemos que se han llevado la vida de bomberos y de población civil y esperamos que eso se pueda superar rápidamente. El tema que nos convoca esta mañana es sin duda un tema actual, es un tema relevante, es un tema de gran importancia y yo comenzaría antes de relatarles nuestra experiencia haciendo una reflexión un poco más de fondo y es que esta discusión nos pone sobre la mesa cómo ha cambiado la agenda latinoamericana en los últimos 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años estábamos tratando de poner fin a los conflictos armados, particularmente en el caso de Centroamérica. En El Salvador el próximo lunes cumpliremos 20 años de haber firmado los Acuerdos de Paz. Los grandes temas eran el retorno a las democracias o la conquista de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la construcción de instituciones democráticas, construcción de redes o de sistemas judiciales independientes, la desmilitarización de la política. Y hoy, 20 o 25 años después, estamos hablando de temas de profundización de la democracia, de la calidad de la democracia, de una democracia ciudadana, más allá de la democracia formal que se da por la mera existencia de las instituciones. Y eso creo que es algo cualitativamente significativo, el que ahora América Latina esté en esta nueva discusión. Y que eso nos presenta ante retos realmente formidables. Hace creo que ocho años el PNUD emitió un informe que nos sacudió a todos. El Estado de la Democracia en América Latina y el Caribe, donde decía que más de la mitad de los latinoamericanos estaríamos más contentos con dictaduras militares, creo yo que a estas alturas y sobre todo después del golpe de Estado en Honduras de hace un par de años, definitivamente esa cifra sería mucho menor. Pero hoy los latinoamericanos estamos más preocupados por la calidad de esa democracia. O sea, no renegamos de la democracia, pero queremos una democracia con la cual nos sintamos mucho más identificados, mucho mejor informados. Y sin duda que eso ha sido en buena parte posible, porque hemos avanzado a un nuevo modelo de sociedad, una sociedad de información, una sociedad donde las redes sociales, donde las plataformas de Internet, la proliferación de medios de comunicación, alternativos, permite al ciudadano estar mucho más informado y mucho más preocupado de los asuntos públicos. Por supuesto que esto nos puede llevar, y lo vivimos día a día los que estamos involucrados en la política, a una situación que necesariamente tenemos que enfrentar, y es el problema del desencanto con la democracia, de la apatía por la democracia, sobre todo en las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes, emergentes. Entonces, para quienes ya no basta simplemente decirles, no, hoy tenemos parlamentos, hoy tenemos cortes de justicia, hoy las Fuerzas Armadas ya no participan en política, tenemos constituciones modernas, eso ya no es suficiente. La gente quiere otro tipo de involucramiento en los asuntos públicos. Y es ahí donde creo yo que viene a colación el tema de la transparencia, el tema de la probidad, el tema de la austeridad. Lo decía mi amigo y colega Juan Carlos Mendoza de Costa Rica, no puede haber democracia sin parlamento. Yo le agrego una segunda frase, no puede haber democracia sana con parlamento enfermo, con un parlamento que es criticado, con un parlamento que es cuestionado, donde se dan prácticas criticables, donde hay oscuridad, donde hay opacidad, donde hay toda una serie de resabios propios de la vieja política. Y justamente ese es el desafío que tenemos desde los parlamentos. Y en el caso muy particular de Centroamérica, donde no hay una larga tradición democrática, a excepción seguramente de Costa Rica con su ya 60 años por lo menos de un sistema democrático relativamente estable, el resto de países tenemos democracias muy jóvenes. Y aunque formalmente existían los parlamentos, pero jugaban un papel absolutamente secundario o subordinado. Y no es hasta recientemente que los parlamentos están emergiendo con más independencia, con más protagonismo, con más capacidad de incidir en la política. Aunque formalmente se dice en estos países, los congresos son el primer órgano de Estado, el primer poder del Estado, pero en la práctica eso era una ficción política. Los grandes temas se decidían en las casas presidenciales, en los palacios presidenciales. Creo que es importante constatar que en Centroamérica se están dando movimientos positivos en el sentido de fortalecer el parlamentarismo. Y creo que el caso de El Salvador es un caso particularmente relevante. Yo no me canso de insistir de que quizás por primera vez en nuestra historia ahora tenemos poderes independientes, una corte de justicia que juzga de manera independiente, nos guste o no nos gusten sus fallos, y todos los aceptamos. Un poder legislativo o parlamentario que también toma sus decisiones independientemente. Y un poder ejecutivo que también lo hace. Y a veces tenemos diferencias, pero están empezando a funcionar las reglas de la democracia. Por eso me parece tan importante el fortalecimiento de la credibilidad de los parlamentos, de su autoridad política. Porque creo yo que mientras no se invente otra cosa, por lo menos en los próximos siglos, necesitaremos de los congresos, necesitaremos de los entes legislativos. Y ahí es donde viene la necesidad, la urgencia de adoptar medidas por parte de los parlamentos mismos para superar todos esos vicios que en el pasado y todavía en el presente siguen marcando mucho del quehacer de los parlamentos. El clientelismo político, el tráfico de influencias, los gastos desmesurados, la opacidad, la falta de información, la clausura de ciertos temas al escrutinio público, los privilegios indebidos, la indisciplina laboral, diputados que no asisten a sus sesiones, no asisten a sus comisiones porque se van de campaña, aunque su responsabilidad sea estar laborando y produciendo algo para sus electores. Yo quiero decirles que asumí la presidencia de nuestra Asamblea hace apenas 11 meses y por lo tanto puedo dar fe de un ejercicio de 11 meses que ha sido este tema de la transparencia y de la apertura uno de los puntos centrales de mi agenda como presidente del Congreso. Y eso ha significado un gran trabajo de apertura hacia la sociedad y de ir dejando atrás conductas y rasgos de un parlamento que era muy cerrado, que era muy opaco, que era muy huraño a los medios de comunicación, a los sectores sociales. Se decía allá en el país, el presidente del parlamento nunca habla, solo se oye en sus pasos. Entonces, estamos asumiendo esa agenda de reivindicar el parlamentarismo desde una perspectiva de relacionamiento, de apertura, de manejo sano de las finanzas públicas. Hace 11 meses nuestra Asamblea presentaba un déficit proyectado para el año del 1 por ciento y yo decía, qué vergüenza va a ser que el parlamento tenga que pedirle un refuerzo al ministro de Finanzas porque sus finanzas están en quiebra. A través de distintas medidas administrativas y de ahorros, logramos terminar el año con un ahorro del 3 por ciento del presupuesto. Y ahora estamos en la ruta de hacer donaciones a entidades humanitarias que generalmente suelen estar muy definanciadas, como hospitales de niños, asilos de ancianos. Nos parece que en eso los parlamentos tienen mucho que hacer, porque han sido casas del despilfarro, del derroche, del gasto innecesario, del clientelismo político. Allá en el país se acuñó una frase, las plazas fantasmas. Trabajadores que cobran pero no trabajan, pero están asociadas a algún tipo de partido o de congresista que los patrocina. También hemos impulsado medidas para que la actividad parlamentaria sea más pública. La transmisión de nuestras sesiones plenarias, el trabajo de las comisiones se transmite permanentemente. Ahora estamos en una gran lucha, producto de toda esta política neoliberal, el espectro radioeléctrico se terminó privatizando casi en absoluto. Y ahora el Parlamento está pensando establecer la televisión pública de la Asamblea y tratando de negociar con la autoridad que regule el espectro radioeléctrico, que le den al primer poder público una pequeña frecuencia para transmitir sus deliberaciones. Porque dependemos de dos empresas privadas de cable, pero el cable no llega al 100% de los hogares, llegará posiblemente a un 30%, un 35%. Son de esas herencias que tenemos que superar de una visión privatizadora donde se terminó privatizando prácticamente todo lo que era el espectro. Un gran reto que estamos asumiendo en esta legislatura es que aprobamos la Ley de Acceso a la Información Pública como una de las herramientas que ya no dependen del funcionario, no dependen del diputado, del ministro, del presidente. Y aquí traje una copia con mis amigos, colegas, diputados salvadoreños que están en este seminario, de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública, donde se le permite o se le garantiza al ciudadano el efectivo goce del derecho a la información. Esta ley entrará en una aplicación plena dentro de aproximadamente cinco meses y bajo los parámetros de esta ley toda información de la actividad de las instituciones públicas será, valga la redundancia, pública. Eso significa los presupuestos, los gastos, los viajes, las compras, los procesos, siempre y cuando no se afecten algunas áreas o conceptos que la misma ley ya establece como la seguridad nacional, procesos de investigación judicial o la vida privada personal de un funcionario público que pueda dañar su imagen o su reputación en temas estrictamente de su intimidad personal. Por lo demás, todo estará disponible para cualquier ciudadano. Esto implica un cambio cultural de gran profundidad porque hasta ayer el principio que se aplicaba era todo es reservado hasta que no se pruebe lo contrario. Hoy estamos entrando a la fase donde todo es público hasta que no se demuestre que hay un interés legítimo de que sea reservado. Definitivamente es un reto mayúsculo el que tenemos por delante. Esto ha implicado la creación en cada entidad estatal, incluyendo el Congreso, de una oficina de información pública que será el punto de contacto entre el ciudadano, sea este un periodista o un ciudadano común y corriente que busque cualquier información. Y el ente está obligado en un término no mayor de 10 días a otorgarle la información. Está obligado a tener respuestas a cada pregunta que cualquier ciudadano plantee. Se crea una institucionalidad nueva, un instituto de información pública que es la entidad que va a dirimir conflictos cuando un ciudadano considere que sus peticiones no están siendo atendidas de una manera expedita o de una manera correcta. El instituto se crea a partir de la designación de comisionados que vienen de la sociedad civil. Uno representando a las universidades, uno representando a los gremios periodísticos, otro representando a los sindicatos, otro representando a los gremios empresariales. En fin, es un instituto que bajo los términos de la ley va a tener la autoridad para dirimir conflictos. Estamos en un problema en este momento en la aplicación de esta ley porque el presidente de la República que debe de preparar el reglamento de esta ley ha establecido un reglamento donde se reserva el derecho de vetar las propuestas que vienen de la sociedad civil. Y eso, pues, obviamente ha generado un conflicto. Pero nosotros creemos que finalmente esta ley va a entrar en vigencia. En fin, desde la perspectiva nuestra, ya concluyendo, nos parece que reforzar la credibilidad, la legitimidad de los parlamentos a través del reforzamiento de la transparencia de sus procesos internos, tanto los procesos políticos, legislativos, como los procesos meramente administrativos y financieros, es una obra que vale la pena. En esto yo veo dos grandes riesgos o dos grandes amenazas. Aquellos que culturalmente se niegan a pasar a esta nueva modalidad y que se resisten al momento en que hemos llegado de la transparencia y mantener siempre esa cultura del secretismo, me parece que es un riesgo grande que está presente. Y el otro riesgo es el otro extremo, de aquellos que quieren todo ya y que tiene que ser perfecto ya, lo cual tampoco es posible porque todos estos procesos toman tiempos políticos, toman el acostumbrarse a una nueva cultura, el adaptarse a un cambio y eso no sucede de la noche a la mañana. Creo que entre esos dos extremos es que nos estamos moviendo, pero finalmente creo que estaremos en condiciones de cumplirle al país y de esa manera tener un parlamento más creíble, tener un parlamento con más autoridad y por ende tener una democracia más fuerte y más confiable para el ciudadano. Muchas gracias.